1. Kenty Robles, quien después de ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos levantó la voz para pedir a la prensa portada para la selección femenil y ahora es Charlyn Corral la delantera del levante y máxima exponente mexicana en la actualidad, quien pidió mayor confianza en el fútbol mexicano femenil. La delantera marcó uno de los goles en la victoria de la selección al PSG 2-0 y es actualmente la pichichi del fútbol español. La delantera mexicana concedió una entrevista al diario español El País a la que confesó que a pesar de todos sus logros, no tiene patrocinio, es, curioso por todo lo que he hecho este año, pues no tengo, dijo. 2. Ante esta situación, la delantera pidió mayor confianza hacia las marcas, las cuales abundan en el fútbol varonil, para apostar por el femenil ser creativos para hacer lucir sus patrocinios, se me hace muy triste. Es una tontería que no quieran apostar más por nosotras que estamos representando a un país, suena un poco ilógico. 3. Muchos patrocinadores no tienen el interés por falta de información, no se meten a ver qué hemos logrado, qué hacemos, también por falta de creatividad, creo que en el fútbol femenino y con las futbolistas se pueden hacer muchísimas más cosas para promocionar la marca o simplemente por no intentar. 4. Las marcas deben ser más valientes e innovar. En ese sentido las marcas no se arriesgan, comentó la mexicana. 5. De esta manera, podemos ver a Charlin sin un patrocinador fijo, es decir, de Chile, Mole y Pozole, la atacante del Levante recordó que fue hasta los 23 años cuando comenzó a recibir sus primeros sueldos como futbolista, aunque estos eran bajos y solo le alcanzaba para vivir al día, no se podía ahorrar. 6. Por este aspecto, la mexicana consideró que se dejaría ir en México a generaciones importantes de futbolistas, pues se vieron obligadas a estudiar o trabajar para asegurar un mejor futuro. 7. Tristemente hubo muchas generaciones perdidas de jugadoras que tenían muchísimo talento. 7. Tristemente hubo muchas generaciones perdidas.